Vamos a hacer una piñata de tambor, sencilla, cortamos dos círculos, ya sea el tamaño de la tapa de una olla y conseguimos lo que es una tira de cartón de unos 20-25 centímetros de alto lo cual colocamos un círculo ahí, colocamos nuestro círculo este como espiral y ponemos nuestro cartón acá para proceder a pegar la tey la tey no es muy larga, en todo el contorno no es mucho tey, te irás a colocar la rafa, entrando por aquí si ustedes quieren entra por aquí, sale por acá, entra por aquí y sale por acá así, a lo largo, con dos líneas, imagínense, o le dan la vuelta al tambor esta es nuestra cuerda, puede ser una cuerda de constructor rafia, como ustedes le llaman se calcula rodando la piñata rodeándola, ok y se saca lo que es el largo entonces lo que hacemos ahora es perforamos con una cosa pulsante para meter nuestra cuerda en mi caso, voy a semi rodear, ok semi rodear la piñata ya en el espacio de la abertura, está aquí porque primero rodeo la piñata muy larga la cuerda hacia afuera donde va el papel pero si más larga hacia adentro o sea, ya si quiera, ve que es lo que yo hago hay cuerdas que conforme peso ellas se van zurrando y el cartón tienden a romperlo así que lo que yo hago es punto de silicón cerca del orificio no le pongan la punta porque se queman la cuerda entonces punto de silicón para tensionarlo y dejarlo así para que cuando ella sea golpeada y llena con las pastillas esta cuerda no se zurre, no se mueva y no tenga que romperla el cartón porque a veces por el peso esto se tensiona y se tiende a romper el cartón se desgarra entonces esos puntos de silicón es para evitar eso mismo ahora colocamos la otra tapa y comenzamos por las esquinas así uniendo esta pieza con esta y así sucesivamente hasta completar la forma ok, vamos a calcular el ancho de la tira en papel un dedo que vaya hacia abajo y un dedo que vaya hacia arriba y ese va a ser nuestro corte con manos laterales nuestro papel lo acomodamos y vamos haciendo como plisadito así como de abanico ustedes calculan que tanto lo quieren doblado yo lo hago de esta forma como es blanco y el cartón no está empapelado para que no se note el color del cartón bueno, así termina ahora vamos a bajarla hacia abajo y después vamos a forrar la imagen con con la papel el papel crepe en ondulación o en picos ok, pegamos nuestro papel lo cortamos de esta forma y al abrirlo vamos a pegar de afuera hacia adentro ok junto de goma ya yo tengo goma en vez de goma blanca ok cerramos hacia atrás para poder la unión y comenzamos lo que es aprisar ahí y los que siguen vamos a ir a pegar así entonces el que siguen ustedes escogen si sigue siendo celeste y lo pegamos hacia acá y de último o lo pegamos intercalado así bien llegar hasta aquí una vez que lleguemos aquí pegamos metrán tu imagen listo pues y ahora solo pegamos la imagen miren se ve grande o sea la cara principal y la de atrás piñata tambor redonda para beber un baby shower así termino y 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